Un día vamos a invitar a Laura Fuerte, que de verdad hace unas vendimias muy modernas, porque Capital permite otra cosa. Sí, ¿sabes qué me pasó? Que en las redes tenía muchas personas que seguían que estaban en la vendimia de Capital. Y para mí era otra fiesta, distinto a lo que uno está acostumbrado a ver de fiestas departamentales. Totalmente. Muy innovador. Muy innovadora, muy innovadora. La vi por Canal 7 porque no pude presenciarla. Laura me invitó y nada, una cosa de locos. Realmente entiende el concepto de tradición, modernizar y vendimia. Claro, pero es algo que permite... Pará, no, porque si no se nos va a pasar el tiempo con las reinas. Pero después nos peleamos después del aire. A mí me encantó porque viste que las reinas no entraron como así... No, no lo vi todo. ¿Entraron bailando? Sí, entramos bailando. ¿Qué canción elegiste? No, yo elegí El sueño de la vendimia porque fue la canción que yo canté. Sí, me sentía más identificada con eso, pero nos pidieron canciones para entrar bailando, cada una que se sintiera cómoda, suelta. Pero es una cumbia, cualquier cosa. Lo que querían. Entonces se entraban bailando. Claro. La de la Asociación de la Danza hizo toda una coreografía. Hizo una coreografía. Claro, ya bailarina. Es como la fiesta de 15, viste, que elegí la canción con la que entramos. Claro. Y sí, entramos solas. Yo no veía Santiago, por eso le pregunté a Santiago cómo se sentía, porque las quería agarrar de la mano. Y ellas venían bailando, divirtiéndose. Y claro, no las podía agarrar de la mano tan formalmente. Era más divertida la cosa. Y está bueno verlas distintos. Viste que hablamos mucho acá del tema de la reina, que tiene que tener preparación, de todo lo que tiene que saber y conocimiento. Y sobre todo el tema de los idiomas. Acá tenemos a Agustina, que es una reina que es profesora de inglés. Y es sumamente importante el manejo de otro idioma. No, te voy a hablar en inglés. No te quiero pacar. Así que no me preguntes nada. No, no, no. Welcome to the 7. Yo te conocí a te. No, pero es sumamente importante. ¿Por qué? Dime que te reina. Dime que te reina. Dime que te reina. Dime que te reina. Trataba de inventarse las palabras. Pero tenemos a muchas reinas que nos hemos acordado. Por ejemplo, Flor de Estefanis, Mayra Tous, que hablaban en inglés y la verdad que es distinto y es re importante. Totalmente. Sí, como embajadoras culturales es súper importante el manejo de otro idioma, ya sea inglés, portugués, italiano, francés, el idioma que sea, pero hay muchos turistas y la verdad que... ¿Fiesta y la Vendimia se dice igual? Yo soy de capital. ¿Fiesta y la Vendimia se dice igual en inglés? Mira, puede ser Harvest Festival, pero he escuchado, me tengo que interiorizar más y hablar con conocidas traductoras, se suele dejar Vendimia. Claro, claro. Party Vendimia. No, party. O Fest. Ok, chao. Chao. Sí, sí, sí. Party, claro. Mucha feliz, mucha feliz. Yo no te quiero cargar con una responsabilidad, pero yo soy de capital y no puedo decir capital tiene reina de la Vendimia. Necesitamos en capital una reina de la Vendimia, señores. Nacional. Y sabés que la gente, Rodito, y la gente todavía, hay mucha gente que no sabe que todavía la reina, que ahora la reina de capital puede participar. Puede participar. Puede participar, sí. Sí, me lo han dicho mucho, me he dado cuenta que qué lástima que sos embajadora y yo no, ya desde el 2016 sí, ya participa. Claro, no con la mano. No puedo mostrar, chicos. Pero ¿por qué antes, Rodito, para conocer un poquito más? ¿Por qué antes no podía la reina y después sí? Porque era la ciudad que recibía todos los departamentos. Y los festejos eran en la capital. Entonces, en vez de ser una reina que participaba, era la anfitriona. Era quien le dice, están abiertas las puertas, vengan. ¿Y por qué cambia? O sea, ¿quién hace que cambie eso? El Viti. Bueno, le mandamos un saludo al Viti entonces al cielo. Porque el Viti era quien decía, ¿por qué mi reina no participa? Y jodió años. Pero creo que empezó a participar ya con Roy Suárez. Si no me equivoco, como intendente, recién ahí empezó a participar. Pero el Viti, chico, acá tenía el caso de que su reina no podía participar. Pero es que me parece justo. Totalmente. Totalmente, ¿o no? Claro. Totalmente. Agustina, primero felicitaciones por la flamante corona que has adquirido. Muchas gracias. Hablando esto justamente de idiomas y demás, ha llegado el caso que existan viajes en el extranjero, posibilidades de dialogar con embajadores o distintos representantes del exterior. ¿Cómo querés posicionar nuestra provincia a nivel internacional? Si se quiere, si obtuviese la corona. Si obtuviese la corona, la trataría de posicionar lo más alto posible a nivel turístico, a nivel, bueno, cultural, de la vitivinicultura. La verdad es que la provincia tiene mucho para dar. ¿Conoces algo de vinos? Conozco, conozco algo de vinos. Sí, y sé que ahora nos vamos a capacitar un montón más, así que estoy tranquila en eso, sí. Sí, la verdad que eso, estoy dispuesta a enriquecerme más en todo lo que sea necesario para ser una buena embajadora. Es un mundo aparte y hay que meterse, porque, ¿viste? Por encima, así es como que no mucho, pero la verdad es un mundo complejo. Sí, sí, hay mucho para aprender, mucho para aprender. ¿De chiquita soñabas con ser reina o cómo nace tu amor por la vendimia y por llevar a presentarte para reina de ciudad? Sí, tal cual. De chiquita, como a muchas, yo creo que les pasa y sobre todo en mi familia, siempre la reina, la reina. Solían decir 20-24, 20-20, yo nací en el 2000, entonces es como más o menos esa edad que... ¿Tenías alguna referente así de reinas nacionales? La verdad que es de las más actuales, por ahí cuando yo tenía unos 16-17, Juliana Lukoski, Vicky Kolovati, esas reinas, sí, la verdad que me llegaron un montón. Más contemporáneas, sí. A tu época. Más de mi época. Esa época era como yo fan, súper fan de vendimia. Bueno, podrías marcar un antes y un después, entonces, si llega a salir la primera reina de capital. Yo se lo pido por favor, porque es como si dependiera de ella. Claro. Cuando le tirás una carga, le decís, por favor, salí reina. Bueno, mirá, está bueno esto, porque viste que el voto cambió ahora, lo va a votar la gente, la reina. ¿Tenés la cámara cuál? Allá, al Juancito. Allá, al Juancito. Tenés a la gente y tenés que convencerlos en, es como el debate presidencial, en menos de un minuto para que te voten. Ah, la mataste. Sí. No, ¿qué les dirías? ¿Por qué te tendrían que votar como reina? No, bueno, nada. Yo los invito. Obviamente, para mí sería un honor poder representar a toda la provincia, que Capital tenga la primera reina nacional, pero para ser la embajadora cultural, que pueda mostrar nuestra provincia, posicionarla en lo más alto y que estoy dispuesta a eso, como dije, a capacitarme, enriquecerme, utilizar el idioma, todas las competencias que he adquirido a lo largo de mi vida y adquirir más para darlo todo y poder representar a la provincia de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.